Aparte de que así formamos relevos, es necesario, por supuesto. Hola. Y me vine para acá. ¿De qué promocionamos? Deben ser 13, 14 o 15, por ahí. No, es de la serie. La mía 24, la tercera categoría. Sí, qué bien. Sí. 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 Buena, muy buena, muy buena. Amplio. Vamos a lograr la cintura, el árbitro. ¿Cuál cintura? ¿Cuál cintura? Bueno, con suplos. Muy bien, Dante. Bueno, Dante, ¿qué? Ataque. Ataque. ¡Gracias! Se lo llaman ¿Qué? ¿Puedo acertar? Si Oscar Tejera ¡Reloz! ¿A que ha dormido? 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 ¿Toma con digital o toma con... Sí Si no, dame tu correo Creo que tengo tu teléfono ¿Verdad? Dámelo disto Y te llamo y si quieres que pase ¿Tú escoges? ¿Tú escoges? ¿Has tomado fotos o has filmado? Esta filme Y voy disparando Y esta eventualmente también tomo ¿No? En el cajón Sí Sí Parece fácil Si no, tira la pierna Que no coordina bien ¿No? No Pero ya esta viejita La pobre Ya mis hijos me la quieren botar Los locos En el segundo En el segundo El segundo El segundo El segundo El segundo Lo elimino Esta la compré en el 2014 ¿Quién va a saltar con filmes? ¿Quién va a saltar Sandaña y Tito? ¿Pero no han quedado mal con la carrera? No han quedado tercero y Tito No han quedado abelleados No, no, también Yo tenía ese miedo porque voy a quedar mal Yo quiero estar para la posta que también es bacán Y bueno, que bien que salga de nuevo Hay que tener ese escrituto Claro, claro, yo mismo me pasaba la voz Ya, cuenta conmigo, dije por si acaso Loja Hay que dar todo por la troma Yo por eso en mi mensaje les dije Póngame suplente en tal, 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 tal prueba Y ahora ayer me dice Pepe, pues no, no he leído así Esto es suplente Así que como fui con originales, titulares Yo soy suplente Si me necesita, ahí estoy Y lo que he hecho ahora, ¿no? Pero en verdad no me sentía, como diríamos, apto Mejor que me iba a competir Estiré, 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 estiré de nuevo, de verdad Estiré, estiré de nuevo, compadre, fuera de broma Estiré, estiré de nuevo El equipo se enfría Y una cosa es haber corrido Ah bueno Ustedes ya mangan No quiero que se me lesione ninguno Lo necesito para aposta Y se ve ese partido bien Por lo que yo no sabía que Lui me dice Yo lo miraba al Por lo que yo miraba al Pues para la manera que Ya Estaba mirando el frente Y yo lo comandé claro Y yo lo comandé claro Si me hubiese estado viendo Claro, claro ¡Buenas, Fernando! Ya, nos veintisí ¿Cómo les ha hecho, Bernardo? ¿Rermando no sé? ¡Maci! ¡Maci! Ya Ya, ya están llamando a la presencia, la primera categoría ya. ¡Jóvenes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! Es un claro ejemplo, como el himno. Hace honores a nuestro himno. Y ahora, 1.30. ¡Jámen! ¡Cálló! ¡1.30! 1.30 ¡Mario! 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 Por la tangente como... ¡Bien! ¡Fue en algo abierto! 1.50 1.30 O sea que este salta más que yo Jajajajajaj Así sale de la lona y se cae, no importa No, cuando han comenzado a subir la caída. Pero así le estoy en la lona. Y a los 2, 3, 4, 5 segundos se cae. Oye, ¿en qué vas a entrar? No, 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 voy a ver. Solo a ver. Había de Miranda. Te estás preparando para disco, muy bien. Oye, disco no. No, no, para el próximo saldo. ¿Quién es tan para disco? Yo en fotos estoy en un montón. El gordo Gonzalo, Roberto. Dice que no va a participar. Sí, si no quiere el gordo, hay que... Es increíble. Es increíble. Ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para ser increíble. Sí, el mando de Noé. Noé, sí. Noé, sí. Noé, sí. ¿Cuánto llevo a saltar? Cuando es joven creo que un 90 o un 95 algo así creo que era, o dos metros no me acuerdo un metro treinta y cinco como acaba de saltar Roberto Abugataz pase rápido árbitro pase caminas a paso de árbitro ahora ahora luchito luchito después 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 la 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.